La tarde de este jueves, la ministra de Educación, Giselle Cruz, habló de la continuidad del curso lectivo en el país. Esto a raíz de las constantes solicitudes hechas por diputados y grupos gremiales que piden la suspensión de las elecciones debido a la atención que se da en el país por el coronavirus COVID-19. Detalló que las instituciones que se cierran es donde haya casos sospechosos o factores de riesgo, además del faltante de agua potable. Los centros educativos que vamos a estar suspendiendo las elecciones hasta por 14 días, valorable conforme vaya avanzando la situación, son aquellos centros educativos donde hemos dicho que hay un factor de riesgo, eso tiene que ver con la relación, que haya un familiar, un docente o un funcionario del centro educativo que aparezca y que sea su sintomatología positiva en esta situación de COVID-19. También aquellos centros educativos que tienen alguna situación con respecto al suministro de agua. Entonces estamos trabajando ya todo el día de hoy para ver cuáles son aquellos centros educativos que se van a impactar. Indicó que se analizan varios factores, entre ellos la alimentación de los menores, pues muchos estudiantes solo dependen de la comida que dan en los comedores escolares. Tenemos que valorar también el servicio del comedor, no lo tenemos definido todavía, pero hemos dicho que vamos a hacer una limpieza profunda, como hemos venido haciendo los centros educativos, que hemos suspendido las elecciones, se hace la limpieza profunda para valorar nuevamente la apertura del comedor. ¿Y por qué? Recordemos que en una población de 1.200.000 estudiantes, 800.000 estudiantes tienen servicios de comedores del país. Y eso es lo que habla el señor presidente de la República del impacto social, económico y de salud de nuestras familias. Porque también tenemos que valorar todo lo que significa esas medidas que hemos tomado el día de hoy con base en todas las recomendaciones de los expertos en este tema. A partir de este viernes se entregará una guía de orientaciones. También estamos terminando una guía con orientaciones para ayudarles a los papás y a las mamás de los niños que van a estar en la casa para apoyarlos en el tema educativo con diferentes acciones. Ya esto está bastante avanzado para que mañana mismo se pueda divulgar a todos los centros educativos y hacer el llamado obviamente reiterativo de la regla de oro. Los protocolos de salud, todos los protocolos de higiene, como ya lo hemos mencionado insistentemente, hacen la diferencia en esta situación que estamos viviendo hoy. Y los centros educativos, nuestros colegas, los docentes, son las mejores personas que pueden ayudarnos con los estudiantes para, una, bajar el pánico, bajar la ansiedad, darles información veraz, poderlos educar. Los centros educativos no son enseñar ciencias y matemáticas, hablar en español, sino también educar en muchas otras áreas. Este es un área de oportunidad para mejorar todo el aprendizaje, lo que significa la prevención de diferentes situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy. Sobre el tema, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias dijo que se desplazaron funcionarios a todas las regiones, entre ellas Pérez Celedón, para suministrar el material que haga falta. Eso nos está permitiendo trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública en la identificación de todas las escuelas en todo el país que tienen algún problema de abastecimiento o capacidad de almacenamiento de agua potable. Estamos promoviendo un reforzamiento de la disponibilidad de tanques de almacenamiento que nosotros de todos modos tenemos siempre en bodega. Estamos movilizándonos a las bodegas regionales para, conforme los resultados de este diagnóstico, poder comenzar a instalarlos en las escuelas que tengan algún problema de capacidad de almacenamiento. Por ahora las clases continúan con normalidad en la región Brunca.